No, gracias. Gracias, Arca. ¿El compañero está? ¿No estás? ¿Vos? Sí. ¿Vamos? Vamos. Andrea Roa, bueno, como directora de Un Jardín, identifíquenos cuál es su jardín y cuáles son los problemas que hoy vienen a plantear. Bueno, yo soy Andrea Roa, la directora de Jardín de Infantes número 22 de Centenario, una ciudad que está a 15 kilómetros de acá, en Euclán Capital. Bueno, la principal falencia que tenemos es que no tenemos prácticamente salas de 4. Hay muy pocas salas de 4 y han quedado en mi institución en particular, en Jardín, 62 chicos en lista de espera, ¿sí? Sumado a todos los chicos que diariamente vienen y continúan preguntando acerca de un lugar o una vacante para sala de 4. Sumando, todos los chicos que han quedado en lista de espera, más o menos en Centenario dan 150 y 160 chicos de 4 años en lista de espera, porque tenemos que darle la prioridad a los chicos de 5. Ajá, ¿pero qué pasa con esos chicos? ¿Puede ser que tengan el año sin su jardín? Sí, puede ser, porque en realidad hay dos jardines más que estaban en construcción y quedaron a medio construir. Están abandonados, no se han terminado. Así que esos chicos es probable que queden sin un lugar. ¿Desde el Consejo Provincial de Educación qué respuestas le han dado a estos jardines que no están terminados? Sí, y en realidad por ahora que están en construcción, hay uno que está abandonado y otro de ellos que dicen que están, digamos, finalizándolo, pero supuestamente tenían fecha para febrero hacer la entrega de ese jardín, que es un jardín que ya está funcionando, es el jardín número 68, que funciona en una casa institucional, ¿sí? Sí, tiene dos salitas y se iba a trasladar allí con tres salitas por turno. Pero bueno, lo iban a entregar en febrero y no se han finalizado las obras. Bueno, todos estos chicos que usted dice que hoy no tienen una silla en el jardincito, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a pasar de ahora en más o de acá en adelante? Y en realidad son chicos que se quedan sin vacantes, se quedan sin escolarizar en su sala de cuatro. ¿Y eso en qué los perjudica? Y los perjudica porque desde todo punto de vista, ¿no? Desde el desarrollo integral del niño, todos sabemos lo importante que es el nivel inicial para un niño, para su desarrollo integral. Y se queda sin ese espacio de socialización y de educación. Ahora, lo que ustedes están planteando, indudablemente la gente, los directivos, la gente del Consejo Provincial de Educación, la supervisión del área, lo conoce. ¿Y qué pasa? ¿No dicen nada? Y desde nosotros tenemos vías jerárquicas para solicitar los reclamos y desde nuestras supervisiones ellas se ocupan de organizar y generar la mayor cantidad de vacantes posibles. Lo que pasa es que tampoco depende de ellas, ellas elevan a la vez su reclamo hacia el Consejo siguiendo la vía jerárquica. ¿Faltarían edificios en Centenario en su localidad? Sí, totalmente. Fíjate la cantidad de chicos, solo de cuatro que yo te estoy diciendo, son 160 aproximadamente que están afuera. Y se van sumando muchas familias que ingresan a Neuquén y que se van mudando. Hasta el día de hoy seguimos recibiendo chicos de cinco. Bueno, ¿y los padres principalmente qué le dicen cuando ustedes van a anotar a sus hijos y dicen que no tienen un lugar? Y en realidad ellos nos escuchan, nosotros les explicamos cuál es la situación, que en realidad no depende de nosotros, que depende de decisiones políticas. Y ellos, bueno, algunos escuchan y van y se acercan a reclamar al Consejo y otros se quedan como esperando a ver qué sucede o esperando a que el niño cumpla cinco para así ingresar en sala de cinco. Gracias. Muchas gracias. Gracias.